Los voceros de los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Midi y Margarita Zavala, dialogaron por primera vez juntos en Si me dicen no vengo, conducido por Joaquín López Dóriga, por Foro TV. Para iniciar esta mesa de diálogo, los cuatro voceros realizaron una valoración del mensaje emitido por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el que hizo referencia a la relación de México con Estados Unidos. El diputado, Jorge López Martínez, vocero de Ricardo Anaya, aseguró que se debe celebrar el mensaje del presidente, Peña Nieto, y de los candidatos a la presidencia. Javier Lozano, vocero de José Antonio Midi, también celebró que los cuatro candidatos se hayan sumado a esta voz que dijo, van en el mismo sentido. Recordó que se trata de un momento de unidad nacional y de aislar un poco las campañas electorales para enfrentar una amenaza que es real. El senador, Mario Delgado, vocero de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con esto el presidente, Peña Nieto, recupera la poca autoridad que perdió, tras el encuentro con Donald Trump, en Los Pinos. Jorge Camacho, vocero de Margarita Zavala, recordó que México y Estados Unidos tienen más de 190 años de relación y que el mensaje del presidente, Peña Nieto, es el sentir de millones de mexicanos y de unidad. Al ser cuestionado sobre si los cuatro candidatos firmarían un manifiesto conjunto, por encima de las diferencias partidistas, los voceros respondieron que sí, Mario Delgado y Jorge Camacho agregaron que también se cuidaría el contexto. Mario Delgado subrayó que Trump subestima la gran relación entre México y Estados Unidos y aseguró que no puede haber daño unilateral sin que afectar afecte los intereses norteamericanos. En cuanto a la presentación de la declaración 7 de 7 de José Antonio Mid para certificar su patrimonio, en la que se incluye la opinión de un notario público y un contador, Jorge López afirmó que no es congruente, que llegó tarde y que es lamentable que siete meses después trate de curarse en salud. Javier Lozano le respondió, habla el representante de un candidato que no puede acreditar una nave industrial, un terreno, una fundación. Recordó que Mid retó a los demás candidatos a hacer a presentar la misma declaración. Mario Delgado indicó que López Obrador presentó su 3 de 3 en tiempo y forma y que es el candidato más investigado sobre patrimonio. Aseguró que con todos los aparatos que hay de inteligencia en México, Andrés Manuel, es el único candidato que puede enfrentar una agenda anticorrupción en nuestro país. Jorge Camacho aclaró que Margarita Zavala presentó su 3 de 3 hace más de ocho meses porque se trata de un ejercicio de transparencia. Jorge López manifestó que en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, están molestos porque de acuerdo a la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, Ricardo Anaya está a 7 puntos de López Obrador, por lo que aseguró, le va a ganar al candidato de la coalición, juntos haremos historia. El senador Delgado reiteró que López Obrador va muy adelante y que sigue creciendo de manera consistente. Javier Lozano recalcó que todas las encuestas ponen a Mide en segundo lugar a tiro de piedra con López Obrador, cuya propuesta, dijo, es dar amnistía a los criminales. Mario Delgado defendió la propuesta de paz de López Obrador y destacó la manera en la que se ha tratado de minimizar. En su intervención, Jorge Camacho sostuvo que Margarita Zavala ha sido la única concreta en sus propuestas y que el hecho de legalizar las drogas no va a hacer que disminuya el narcotráfico. Mario Delgado quiere matizar la propuesta de López Obrador de darles perdón y olvido a los criminales, expuso Javier Lozano, agregó que lo que se necesita en México es fortalecer a las instituciones. Jorge López mencionó la celebración que López Obrador hizo tras la reunión del obispo de Chilapa con el narco, así como su plan de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en caso de ganar la presidencia. Mario Delgado sostuvo que los mensajes de Andrés Manuel son irresponsables y dijo, deberían corregirlo. Mario Delgado apoyó la propuesta de López Obrador, que aseguró, se trata de dejar de hablar de guerra y pacificar al país porque no se entiende la profundidad de la violencia que ha vivido. El planteamiento de Mides el de aplicar el Estado de Derecho, apuntó Lozano. En este encuentro, también se habló del tema de los derechos de las minorías que ya se encuentran establecidos en la Constitución. Jorge López replicó a lo expuesto por Mario Delgado y le dijo, no le quieras dar la vuelta a lo que quiere decir López Obrador, subrayó que existe una razón de absoluta gravedad cuando un día un candidato dice una cosa y otro día sus voceros dicen otra. Al hablar sobre el acceso al crédito, Mario Delgado aseguró que López Obrador propone que sea más fácil para las personas y que exista más competencia en el sistema financiero. Jorge Camacho señaló que ninguno de los tres candidatos de las coaliciones es claros en sus planteamientos personales y en cambio, Margarita es una mujer muy clara sus convicciones que están a favor de la semana. Javier Lozano reiteró que desde que arrancó la campaña, MID presentó siete compromisos como inscribir a las trabajadoras domésticas al IMSS, cuadriplicar las escuelas de tiempo completo y el número de hospitales al 100%, cuestiones concretas, señaló. Mario Delgado también habló de la propuesta de López Obrador por la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, de hacer una política industrial, para que más empresas mexicanas puedan exportar. Jorge López subrayó que no hay dinero que alcance con un sistema tan corrupto como el del PRY, que, por ello, Anaya plantea fortalecer el sistema anticorrupción. Lozano objetó y dijo que es cosa de contrastar lo que plantean López Obrador y MID, como echar abajo el nuevo modelo energético y el educativo, así como la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Ese es López Obrador, sin matices, sin filtro, MID propone fortalecer las instituciones, ir adelante con el Estado de Derecho, MID es el más preparado, apuntó. Para concluir, Jorge Camacho señaló que con Margarita Zavala se plantea el México del futuro porque es una candidata puntal con una propuesta sólida y que es la alternativa, más allá de las encuestas. Jorge López defendió que si existe una persona honesta esa es Ricardo Anaya y que, si hubiera algo dudoso en su candidatura, ya la hubieran retirado. Javier Lozano recordó que MID ha ocupado cinco secretarias de Estado y Mario Delgado sostuvo que con López Obrador cambiará el régimen corrupto que tanto ha dañado a México. Con información de, si me dicen no vengo, LLHRMT. ¡Suscríbete al canal!